Sale pues lo valioso aquí con nuestro buen amigo Los Play Atrevidos y échale con Papicho Desde Culiacán pasas por Vaniraguato Y agarras para Santiago saludas en Guanajuato Y ahí agarras arroyo de la noria para abajo Seguido me ven pasar porque ahí en mi tierra Contento me ven pistear cuando yo voy pa' la sierra En puras cuatro por cuatro que arremanguen en las piedras Si vieran cómo es bonito cuando vas por el arroyo De noche ve las estrellas entalibanado al modo Tomando puras tecates y bucanas del 18 Y así suena lo valioso, pariente Juntan dos arroyos, mis ranchos de hombres valientes Y apellidos poderosos, regados por todas partes Como un grande consorcio Tanto tiempo que ando afuera, dándole duro al negocio A veces no sé si regreso, el destino es poderoso Quiero que truene la banda con mis primos en el kiosco Si vieran cómo es bonito cuando vas por el arroyo De noche ve las estrellas entalibanado al modo Tomando puras tecates y bucanas del 18 Compachuy